Mis estimados televidentes y amigos, soy Jaime Novello, espero que nos obsequien, como siempre estoy seguro que lo hacen, la preferencia de su atención para hablar de un mundo muy especial, en el mundo del arte, de la cerámica, donde el maestro Roberto Díaz Abraham y la curadora María Herrera nos harán una explicación y nos harán una introducción, un pincelazo de lo que es este mundo tan maravilloso que es la cerámica y que por supuesto está aquí en Cancún, en la Casa de la Cultura, exposición que estará hasta el día 15 de abril, aprovechenlo pero no dejen de ver los programas porque allá es donde viene esa comunicación entre nosotros que somos los observadores y ellos que son los dadores, y en el caso de María, la experta que nos podrá explicar. Nos quedó tema para más, pero por de pronto los esperamos para el próximo programa de Novelísimo. Muchas gracias.